¿Y qué pasa, riders? Pues hoy me he venido hasta Motosiles en la provincia de Málaga para poder traeros en exclusiva una cosa que lo petó en el Eigma de Milán y que ya por fin la puedo traer al canal en exclusiva, la nueva Mid 555 TT Adventure. Una intro y empezamos. ¡Suscríbete! Pues directamente desde la importadora española Jets Maripen nos llega la actualización de este modelo, el 555 TT. Si recordáis, en el canal hace alrededor de un año o quizás algo menos pudimos probar la 530 TT Adventure de la misma casa. Una moto que nos sorprendió mucho y que curiosamente llevaba una distribución de llantas 17-17. En esta opción, la opción para 2024 y la actualización del modelo, nos han incluido delante llantas de 19 y llantas de 17 detrás. En este vídeo de hoy todavía esta Mid 555 TT Adventure está muy fresca, tan fresca como que no está ni matriculada. Ahora os voy a enseñar el modelo que hay dentro que es precioso. Si este color ya le queda bien, el gris mate este, el verde o verde azulado ese que veis ahí del cual vamos a ver ahora, vais a flipar. Pero nos vamos a centrar en el modelo en gris y después os enseñaré un poquito la otra. Como curiosidad, y curiosidad que creo que es la más importante que trae la renovación de esta 555 TT de la casa Mid, es que han podido incluir finalmente una cosa que nos gustaba mucho, que era un basculante monobrazo en el tren trasero. Que es decir que le da un aspecto brutal. Si la moto ya en equipamiento viene bien de serie, porque es que esta moto Mid nos sorprende siempre por el equipamiento que trae de serie, ahora que incluya esta rueda trasera con su basculante monobrazo, me parece una chulada y que he de decir que le queda de escándalo a esta moto, con las llantas estas endoradas y demás. Y físicamente la moto es muy pero muy llamativa. Si os parece, voy a entrar a analizarla desde arriba hasta abajo, para que tengáis más o menos una idea. La moto no está matriculada, no la puedo probar aún, pero bueno, ya está la conversación hecha con el concesionario, con motosiles. Ellos son distribuidores de la casa Mid y la semana que viene ya está preparada la prueba para probar esta Mid, tanto en carretera, volvaremos un poquito de off-road y demás y daremos unas impresiones finales de esta moto en movimiento. Vamos a empezar desde arriba, pero bueno, nos vamos a saltar lo que viene siendo esa pantalla, que me ha sorprendido lo bien que se ve esa pantalla de ahí. Pero vamos a empezar desde arriba primero con la pantalla de protección aerodinámica, que es regulable en altura, no es muy alta como viene de serie, pero veo que ahí se puede levantar un trozo más aflojando esos tornillos de ahí, tendrá unas muestras nuevas y podemos elevarla un poquito más si lo necesitamos. Destaco que en principio no veo ninguna barra, soporte, portadjetos y demás, pero sí veo que la moto tiene conexión wifi y bluetooth, que tendremos que mirar si hay alguna manera de hacer un mirroring al teléfono o cualquier cosa, que eso sí que me ha llamado bastante la atención que tenga wifi y no sé exactamente por qué, si será por alguna aplicación de Mid y demás, pero bueno, como vamos a hacer la prueba completa pronto en el canal, pues ya hablaremos de eso, así que bueno, tendrás que suscribirte al canal para ver o para saber, para estar pendiente cuando va a salir la prueba de esta moto. Iluminación full LED, una cosa que también me ha gustado, el faro me recuerda mucho a un faro que os voy a enseñar ahora en un momento, al faro de la MAPO XR5, pero este sí que es verdad, un poco más corto y es un poco como más agresivo, típico pico pato en material así como rugoso, intermitentes LED y barras de protección lateral de serie y faros halógenos homologados de serie, curiosamente y me han estado comentando aquí en motosiles que estos faros van conectados a la preinstalación de la moto de las luces largas, es decir, que si ponemos las largas desde la piña de la moto se encenderán además los faros halógenos, o sea que en corta irán apagados y al pulsar las largas o incluso dar ráfaga estos faros halógenos se encienden con las luces largas de la moto. Uno de los platos fuertes de esta MIG 555 es su depósito, declaran 21 litros, por lo que le ofrecerá una autonomía bastante, bastante extensa y siguiendo por la parte de arriba vamos a ver como la horquilla, tenemos regulación tanto en precarga en ambas barras y aparte podemos, a ver si enfoca, la tensión la regulamos con la botella izquierda y con la botella derecha la compresión, es decir, horquilla totalmente regulable. De la pantalla vamos a hablar ahora en un momento, pero otro detalle que me ha gustado mucho es que trae una toma de 12 voltios aquí, en este lado de aquí, pero una de las cosas que quiero decir que me ha gustado más, pero que viene con un USB normal y en un USB-C, que nos viene muy bien por ejemplo a los usuarios de iPhone, que ya los cables vienen todos en USB-C. En la piña derecha tenemos aquí los warning, trae la moto, y aquí nos damos cuenta de un detalle, la moto no es acelerador electrónico, es acelerador por cable convencional, los para manos vienen de serie y otra cosa que también me ha gustado es que tanto la maneta del freno delantero como la maneta del embrague son regulables. Aquí tenemos los manditos de esta pantalla de aquí, que es una pasada y ahora os la voy a enseñar, y de aquí tenemos el back y el set para elegir y arriba y abajo para bajar. Ah, y otro detallito que se me pasaba deciros es que las piñas, ahora está el contacto dado, las piñas son retroiluminadas, ambas piñas, esta y esta de aquí. Tren delantero, la distancia de recorrido de la suspensión ahora mismo no lo sé, yo diría que está, bueno son barras invertidas, yo diría que está sobre los 220 milímetros, 200 milímetros, un doble disco delantero, he leído en especificaciones que he podido buscar por ahí que son 240 milímetros, pero yo creo que no, a mí me parece que estos discos son de 320, pinzas de anclaje axial de doble pistón en cada disco, frenada ABS y una cosa curiosa es que esta frenada ABS desde la pantalla TFT podemos elegir desconectar el ABS del tren trasero o desconectar ambos, que eso no es que lleve un botón dedicado para eso, sino desde el menú podemos elegir si queremos llevar el tren trasero descanoctado o ambos trenes desconectados de ABS y otra cosa curiosa es que han incluido en este modelo 555, ya por fin una cosa que habían pedido muchos los usuarios de MIT es que la moto viniera en llantas de 19, la 530 venía en llantas de 17, un carácter más asfáltico y demás, aquí por fin han optado por la llanta de 19, un neumático, bueno llanta tubeless en medida 110, 80, 19, con unos neumáticos de la casa CST Radial Ride Ambro, no los he visto nunca, no los he probado, pero bueno, como vamos a hacer la prueba dinámica en movimiento de la moto, pues tendré la oportunidad de deciros que tal van estos neumáticos. Para el propusor, pues nada, el bicilíndrico en paralelo de procedencia JAPO que todos conocéis, en este caso en este motor pone vinto aquí y pone vinto también me parece donde el manillar, que creo que es la marca oficial o la marca que construye el modelo, pero aquí quiero entrar en un par de cosas que me ha llamado la atención, es que tenemos un cubre cárter de aluminio con bastante, bastante grosor, con unos soportes metálicos también, interesante eso de aquí, tenemos aquí la palanca del freno que también la podemos desmontar y no sé si podemos darle la vuelta para cambiar un poco la fisionomía de la conducción, tenemos avisadores, me hace mucho, muchas gracias, en la Suzuki ya los vi que traiga las motos, trae avisadores, que quiere decir que es que te vas a tumbar, las gomas son desmontables, las gomas de los estribos, pero al desmontarlas no veo utilidad de que pueda agarrar una bota bien, o sea que en teoría es más que nada un estribos asfáltico. El caballete central viene de serie, por este lado de aquí también vemos el cubre cárter de aluminio, de un material que me ha sorprendido con bastante grosor, vemos el motor por este lado de aquí, la palanca de cambio, el acceso al refrigerante del motor por este lado y bueno, la joya de la corona, el basculante monobrazo que ahora vamos a hablar de él. Referente, me muevo un poco, al mono amortiguador trasero, es regulable aquí en compresión y en extensión y la precarga aquí con herramientas, por aquí arriba tiene la rueda o la tuerca gorda para ajustar un poco la precarga. Y aquí tenemos, bueno, esto de aquí será para la preinstalación de las maletas que en este modelo no van a venir de serie, en el 530 sí que venía, pero en este modelo no van a venir de serie de las maletas. Subchasis por aquí, visto en esta parte, el asiento en dos alturas, más cómodo como no para viajar en pareja, muy bajita, no tengo las medidas originales, pero yo así diría que está a 8.20 más o menos, mid pretenden que la altura de las motos sea más baja de la media, más baja de las 8.40, 8.60, se suelen quedar siempre un poquito más para abajo para ampliar su mercado de pilotos que adquieran esta moto, pero sí, una cosa que sí me llama la atención es que me parece que al bajar tanto el asiento se han quedado un poco cortos con el mullido, nada que se pueda solucionar yendo al tapicero y metiéndole aquí una capita de visco elástico que te aumente aquí unos 10 milímetros, etcétera, y que ganes un poquito de comodidad, pero sí que me da la sensación que el depósito está muy arriba y que vas ahí bastante, bastante metido en la moto. ¿Qué es lo que pasa? Que si eres alto y estás pensando en comprar esta moto, pues a lo mejor la ergonomía no es exactamente la tuya y deberás de hacer algo con el asiento este de aquí. Tengo entendido de que va a haber alguna opción de asiento con algo más mullido, un poco más alto, pero todavía no está confirmado por parte de Jeff Maribain. Por aquí tenemos una cosa que me gusta de MIT es que lo que viene siendo el porta equipajes traseros y demás es de material. Esto es metálico, está súper bien. Y bueno, viene lo típico, que no lo carguen más de 5 kilos, pero que aquí se podría poner un top cake sin problema ya que esto es un material bastante, bastante duro. El tema del escape, que es una chulada, como veis aquí los acabados, suelen ser acabados en, vamos a llamarlos cortantes, son unas piezas cortadas láser que, bueno, esto viene así, la mayoría de las motos chinas viene así, pero la verdad es que el acabado del escape es espectacular, vamos, yo estoy viendo las soldaduras y demás y ahí podemos ver unas soldaduras láser que son una pasada. el escape con doble boca, una cosa curiosa de estas motos es que aunque tenga doble boca es solamente una por la que sale el humo, pero bueno, físicamente queda muy espectacular y las llantas en 150, otro neumático CST AMBRO A3, aquí lo vemos, pero un basculante monobrazo, tío, es que esto no sabía yo que lo podía ver una moto de este precio, ya que te digo que esta moto se está quedando en 6.599, creo que es la opción que hay, la opción de salida al mercado de esta 1.555 y bueno, pues hay que más deciros, físicamente la moto es una chulada, ahora vamos a ver la otra de dentro porque es que es preciosa la línea que le han dado a esta 555TT, me da un aire a la MAPOLE QR5 que curiosamente tenemos una aquí, es lo que quería comentar del faro, que el faro me recuerda mucho a la MAPOLE, pero bueno, es otra historia, estamos hablando de una moto modelo 2024 y una moto que accesorialmente viene muy bien, pantalla regulable, faros halógenos, para manos, la pantalla TFT es una pasada, la vamos a ver ahora, y los frenos, tren trasero, pues nada, un monodisco con la pinza va aquí debajo, hacer un basculante, un monobrazo, y nada, neumáticos tubeless, os daré más especificaciones en la prueba dinámica, la que la vamos a hacer durante la semana que viene, voy a intentar para finales de semana tenerla, así que bueno, sígueme en el Instagram, Tino-Rider, para ver actualizaciones de lo que estamos haciendo con Meet y demás, y aparte también, bueno, suscríbete al canal de YouTube, una suscripción a mí me ayuda mucho a que los vídeos se posicionen mejor y demás, y que este tipo de pruebas llegue a más gente. Y ahora riders, mirad esta pantalla TFT de aquí, qué chulada, una pantalla que he de decir que se ve bastante fluida, que con la piña izquierda, las flechitas arriba y abajo podemos mover estos parciales de aquí en el que podemos ver, bueno, el tiempo de uso, la batería, qué más, el EF, no sé lo que es, está por ahí el manual, ya lo miraré para la prueba dinámica de la moto, y etcétera. Ahora, entrando en SET, bueno, te dice que el aceite está abajo, esta moto todavía no ha salido, el UI STYLE es para cambiar el, como viene siendo el menú de la moto y demás, y una cosa curiosa que lo quería comentar es el ABS mode, y si le dais a SET, te deja dejarlo todo abierto, te lo dice ahí, podemos cerrar solamente el ABS trasero o podemos cerrar, vamos a pulsar, cerrar ambos ejes, ¿no? Vamos a pulsar cerrar ambos y veis como se han apagado las dos ruedecitas esas de ahí, verdes, y ahora vamos a entrar en ABS y le damos a Open All, que es abrir todo, está en inglés porque todavía están esperando la actualización de software de la moto para que la ponga en español, ya te digo que esto es como que las primeras que llegan a los concesionarios, y entonces le vamos a dar en Open All y pulsamos aquí en SET para validar y encendemos los dos ABS que los tenemos en verde y quiere decir que los dos ABS tanto el tren delantero como el trasero está funcionando, le podemos dar a Back y aquí entramos en Settings, en Settings pulsamos SET y tenemos las conexiones de la moto que tenemos tanto Wi-Fi como Bluetooth, vamos a pulsar Back otra vez porque ahora mismo no la vamos a conectar a ningún lado, DN Mode que no sé lo que es pero lo miraré, bueno voy a entrar a ver, ah bueno que es el tema que se cambie de color en blanco fondo blanco fondo negro dependiendo o automático claro tiene una célula para saber si es de día o de noche que eso está muy interesante o si te gusta más blanco y negro pues dejarlo fijo vamos atrás el brillo de la pantalla también está nivel 1 nivel 2 nivel 3 hay o automático que también se puede graduar automático oye interesante después tenemos por aquí para cambiar la fecha y la hora y demás para cambiar el idioma que todavía no está en español pero estará y para ver los mantenimientos que también te dicen los mantenimientos de la moto y demás que te dice que el siguiente está a los 500 kilómetros no sé qué tal y cual bueno eso habrá que configurarlo vamos a pulsar pack y tenemos las unidades que podemos ponerlo en métrico kilómetros por hora y demás o en imperial que sería millas por hora y demás restablecer de fábrica y bueno la información del dispositivo y volvemos otra vez a conexiones aquí tengo entendido que hay un modo we style que se puede cambiar hasta en eco o que lo puedes cambiar a sport pulsamos set y bueno simplemente lo que cambia es de color porque si pulsamos eco otra vez set no cambia nada no es que las revoluciones sean más o algo sino simplemente está ahí y nada deciros aquí tenemos el indicador de gasolina de la moto aquí tenemos el indicador de temperatura aquí tenemos los kilómetros de la moto la velocidad en granada testigo de la batería que la moto está ahora con el contacto puesto wifi y bluetooth desconocemos si hay algún tipo de mirroring o algo de eso creo que no pero bueno interesante saberlo ya lo veremos en la prueba lo del tema de la ABS que os he comentado antes la velocidad aquí en gran te cuenta revoluciones y bueno en el modo en el que vas pero que el modo parece ser que es un estilo de lo que viene siendo la pantalla no es que creo que haya un modo de conducción sport o un modo de conducción eco pero que igualmente lo comprobaremos en la review o prueba dinámica que vamos a hacer de esta 555TT de aquí esta es la otra 555TT que quería enseñaros en el color este que es verdad que es muy acertado el color de la carrocería en consonancia con el color dorado de las llantas exactamente la misma vale para que la veáis el color y demás y en la pantalla a ver si la veis aquí mejor en este en interior que creo que la pantalla se ve mejor y bueno pues nada la pantalla pues exactamente la misma las piñas retroiluminadas es verdad que aquí se ve mejor también en interior y la moto aquí la tenéis en moto Siles aquí en la provincia de Málaga estaré dejando la dirección abajo en el vídeo podéis pasar a verla aquí la tenéis con su foquito a lo que no encendido y nada esta es la mid 555TT moto que vamos a probar la semana que viene creo que sobre finales ya estará por aquí todos los papeles y todo para poder circular con ella con tranquilidad la tendremos un par de días y haremos la prueba dinámica si te gusta este tipo de contenido o quieres ver la prueba de esta moto pues bueno te ofrezco que te suscribas al canal es gratuito y así puedes estar al día de mis novedades y pásate por el Instagram Tino guión bajo Raiders donde podrás estar al día también de las novedades a día a día y nos vemos pronto en un próximo vídeo